¡Familia! ¡Buenos días! Oigan, ¡ya llegamos! Acuérdense de mí conmigo que estamos en ET3F Mis amigos vienen allá atrás Y por lo mismo de que estoy como un poquito enferma del estómago No pude tomar café hoy en la mañana Entonces me siento como un poco... Dormir Que parezco así como persona loca Que trae pura mezclilla Porque como se me olvidaron mis dos pantalones negros Me tuve que poner mezclilla abajo Y luego no capté que traía camisola de mezclilla Y lo chamarré de mezclilla Entonces... Me quedaron viendo raro ¡Ay guau! ¡Qué rico! ¡Un cinamor! ¡Yum! ¡Vean, deli! ¡Sí! ¡Yum! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Compramos unos minis! ¡Tingy lingy! ¡Tingy lingy! ¡Mmm! 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 Y ustedes deben comprar lo mismo Se hicieron de la boca chiquita ¡Mmm! ¡Mmm! Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo ¡Nege en esta historia algo que fue la esta historia! familia lo siento que no les puedo estar diciendo que estamos viendo porque yo solamente vi la primera película de harry potter eso se supone que está cool no sé tipo que estamos como que viendo en realidad ya saben pero sé que a todas las fans de harry potter esto les va a gustar mucho entonces por eso lo estoy como que grabando ese se supone que es un carrito el carrito que usaba harry potter de que ok y por favor a ver voltea cuál es la cual la de dumbledore no esa es la de bolsa ¿qué sabes? va a ser mi pareja de montañas vamos a ver cómo nos da ¿quién es tu pareja de montañas russas? el carmen la roja se leen a los simponados oigan la cara me acaba de asustar toda gacha y ahora vamos a subir el de la momia oigan la de la momia está demasiado cura está demasiado fuerte y aparte no hay nada de fila entonces vamos a volver a subir oigan está súper mojado no me quiero sentar son mis únicos pantalones si no el video oigan ahora familia vamos a entrar al de transformers No, el del agua ya no lo alcanzamos Familia Oigan, pues ya después de comer Nos vamos a subir a este camioncito Que te da como que un tour por todos los Por todos los ¿Cómo se llama lo que... Por todos los estudios Te da un recorrido por todos los sets Y está super cool porque dura una hora Entonces está perfecto para lidiar con el mal del puerco Si, 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 si Comelo eh, si, si... Si, 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 si... familia ahora vamos a ver un show de agua y yo me estoy muriendo a ver vamos a abrirla daily familia ya volvemos estamos de regreso en san diego y vean en donde vamos a cenar